Saludos a todos, espero que estén muy bien. A continuación quiero compartirles un mensaje histórico y poco conocido de la Virgen María de Medjugorje revelado el viernes santo 5 de abril del año 1996, en el que la Gospa nos hace una petición muy especial con respecto a la pasión e inherente sufrimiento de su hijo Jesús que murió por nosotros en la cruz. Además del contenido de este mensaje dado por la Virgen de Medjugorje aquel viernes santo de 1996, en este video les compartiré una edificante reflexión y catequesis de su hermano Elmelard refiriéndose al valor del sufrimiento y cómo podemos unirnos a la pasión de Jesús para sobrellevar todas nuestras cargas y padecimientos. Antes de ver el contenido de este video los invito a darle me gusta para que pueda ser difundido y alcanzado por más personas. Asimismo agradezco que puedan suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios en cada video para enriquecer más la interacción con toda nuestra comunidad. Muchas gracias. El viernes santo 5 de abril del año 1996, la Virgen María de Medjugorje dejó el siguiente mensaje. Queridos hijos, les agradezco porque sé que hoy están unidos a mí en el dolor. Hijitos, cuando esta tarde vuelvan a casa recen los misterios dolorosos ante la cruz. Vayan en la paz del Señor mis queridos hijos. En este sucinto pero sustancial mensaje de la Virgen de Medjugorje que les acabo de referir podemos rescatar muchos aspectos que nos inducen a muchas reflexiones dentro del contexto de lo que significa la pasión de Jesús en el viernes santo. Por ejemplo, primeramente vemos que la Virgen María nos agradece porque estamos unidos a ella en el dolor. Recordemos que más allá de que el viernes santo sea históricamente asociado a la pasión de Jesús, también su madre, la Santísima Virgen María, estuvo allá a sus pies y su dolor era condescendiente con el de su hijo. De hecho, aquí se viene a colación esa expresión profética en el que la Virgen María sabía que su alma sería traspasada precisamente haciendo referencia a ese dolor. La Virgen María estuvo a los pies de su hijo Jesús y en todo momento estuvo padeciendo los últimos momentos de la agonía de su hijo. La segunda parte y núcleo central de este mensaje de Viernes Santo de la Virgen de Medjugorje nos indica y nos solicita que cuando lleguemos a casa recemos los misterios dolorosos postrados ante la cruz. Cuando nosotros analizamos las características de los misterios dolorosos, vemos que en primera instancia hacemos referencia al misterio de la oración que tuvo Jesús en el huerto de los olivos. Posteriormente a la flagelación de Jesús, el tercer misterio corresponde con la coronación con espinas a Jesús, el cuarto esa travesía de Jesús caminando hacia el calvario con la cruz a cuestas y finalmente todo concluye en la crucifixión de Jesús. Cuando analizamos y reflexionamos conjuntamente estos cinco misterios dolorosos nos damos cuenta que el factor o elemento vinculante entre todos ellos es el sufrimiento, un concepto que a la luz del cristianismo hemos podido comprender como un término asociado a la redención. El sufrimiento tiene un valor redentor y es lo que Jesús nos ha venido a enseñar a través de su pasión. Ya desde el momento en el que Jesús estaba orando en el huerto de los olivos y empezaba a previsualizar lo que serían las horribles escenas de su pasión, empezó a sufrir hasta el punto de pedirle a Dios que le permitiese pasar este cáliz o afrontarlo siempre y cuando se hiciera su voluntad. También en el segundo misterio cuando Jesús es flagelado, aquí directamente se hace alusión a un sufrimiento y padecimiento físico a través de los azotes. Posteriormente en el tercer misterio doloroso cuando Jesús es coronado con espinas, la coronación con espinas inherentemente tiene un sufrimiento implícito por el dolor que implica utilizar espinas sobre la cabeza de una persona y al mismo tiempo a nivel conceptual también hay una cierta ofensa porque es una acción burlesca por parte de los soldados romanos. Luego en el cuarto misterio doloroso cuando Jesús camina hacia el Calvario con la cruz a cuestas y que se configura prácticamente la esencia del diacrucis, vemos que el sufrimiento alcanza un nivel de exacerbación donde Jesús es ultrajado, ofendido, ofendido por las personas que él con ese mismo acto de ofrecimiento estaba intentando salvar. Y finalmente en la crucifixión de Jesús se consuma todo el sufrimiento con esta modalidad sangrienta y llena de sevicia con la que los romanos condenaban a muerte a sus víctimas. A continuación les compartiré una breve catequesis de su hermano el Melar de Međugorje refiriéndose más en profundidad al valor del sufrimiento y cómo este concepto tiene un trasfondo redentor si se sabe ofrecer a la luz de la pasión de Jesús. Querido hermano, hoy quiero dirigirme a ti que sufres o que estás padeciendo alguna enfermedad, a ti que tal vez te encuentres en un hospital o en alguna clínica, o que tal vez te encuentres en tu casa pero te sientas abandonado. Quiero que sepas que tengo una buena nueva para ti. Muchas veces cuando estamos sufriendo por algo no vemos la salida, realmente creemos internamente que esa situación no tendrá fin. Y muchas veces por no saber hasta cuándo estaremos con ese padecimiento, nos empiezan a venir sensaciones de decaimiento y desesperanza. Podemos llegar incluso a sentir miedo y angustia. A todos ustedes hermanos que sufren, la buena nueva que he venido a traerles es que Jesús está unido a ustedes a través del sufrimiento. No olvidemos que Jesús ha sufrido mucho más de lo que podamos siquiera imaginarnos. Jesús sufrió en su corazón y en todo su cuerpo y cada uno de sus miembros. Jesús padeció en su alma y en su espíritu, padeció arduamente y sin embargo salió de allí y resucitó. Y la buena nueva es que todos tenemos a Jesús. Todos los que lo aceptemos tenemos a Jesús. Recuerdo en una ocasión, durante una entrevista, tuve la oportunidad de preguntarle a la Madre Teresa, Madre Teresa, ¿qué le diría a usted a alguien que está sufriendo? Y la Madre Teresa respondió de manera fulminante, aquella persona que sufre, yo le diría que le ofrezca su sufrimiento a Jesús. Y entonces le preguntamos, ¿y qué pasa Madre Teresa si esa persona no conoce o sabe de Jesús? Y ella insistió, no importa, lo único que esa persona puede hacer es ofrecer su sufrimiento a Jesús. Y con base a esta respuesta de la Madre Teresa, queridos hermanos, yo les quiero decir que no hay otra esperanza, que no hay otro camino, que no hay otra solución por fuera de Jesús. Y no te sientas mal porque tal vez no seas muy devoto o no conozcas mucho sobre Jesús, porque la buena noticia es que Él sí te conoce a ti de pies a cabeza. Fue Él quien te creó junto con su Padre. Él te hizo a su imagen y semejanza. Él hizo tu cuerpo, Él hizo tu corazón. Él te hizo un alma y te la dio a su imagen y semejanza. Por lo tanto, ante los ojos de Jesús, tú eres extremadamente hermoso. Así que, querido hermano, si te encuentras en este momento postrado en una cama, ten confianza de que todo hace parte de un gran proyecto que el Señor tiene para contigo. Yo no quiero en esta ocasión, querido hermano, hablarte teológicamente sobre el sufrimiento. Solo quiero decirte que si te sientes padeciendo o sufriendo, simplemente llama, grítale a Dios. Sé que muchos nos acercamos a la oración a través de pronto del Santo Rosario, a través de grupos, a través de otras prácticas, pero en tu caso, cuando uno a veces está sumergido en el sufrimiento, ni siquiera encuentra la claridad para poder orar. En ese caso, querido hermano, lo único que debes hacer es gritar, grítale a Jesús. Grita con todo tu corazón y con toda tu sinceridad. No hay nada de malo en que le digas al Señor, Señor, ya estoy cansado, no puedo más, es suficiente para mí. Y esa expresión sincera que viene de tu corazón es lo que Dios muchas veces está esperando. Él no espera que te dediques más a configurar o componer hermosas oraciones, porque a lo mejor estas oraciones no comportan lo que tu corazón quiere expresar y gritar. Exprésale a Dios tu deseo de curarte, tu deseo de salir de esa situación. Es importante que tengas presente que cuando grites o expreses lo que sientas, no sientas que lo estás expresando ante una pared, ante un muro, sino ante una persona que está viva y que te ama. Y esa persona que es Jesús te ama como no tienes idea, te ama infinitamente. Tienes que saber, querido hermano, que eso que estás padeciendo y ese sufrimiento que tienes, Jesús lo está padeciendo contigo. Él conoce tu sufrimiento. Y cuando les hablo de gritarle a Dios para pedir o expresar algún asentimiento, no les digo que griten como cuando uno va a una montaña, grita y espera el eco como reacción. No, en este caso hay que expresarle con la sinceridad de nuestro corazón para que él reaccione. Jesús está allí para sostenerte, para mimarte, para ayudarte. Simplemente ponte dentro de su corazón. Jesús te dice, dame tu sufrimiento. Cuando le gritas a Jesús y expresas tu sufrimiento, se lo estás dando a él. Por ejemplo, alguien que está padeciendo un tumor le puede expresar, Señor, te doy este cáncer, te doy este tumor, Señor. Tómalo tú y encárgate tú de él. Y así podemos hacer con cualquier calamidad o padecimiento que tengamos, padecimiento físico, alguna situación especial. En esencia, lo que tenemos que decirle al Señor es, Señor, te ofrecemos esto y tenlo tú. Y una vez que Jesús acoge nuestros padecimientos y sufrimientos y los hace suyos, los convierte en sufrimientos divinos. Y cuando nuestro sufrimiento se convierte en sufrimiento divino al ser pasado a Jesús, vemos entonces que es un sufrimiento adquirido por el Salvador. Y qué es lo que pasa una vez que esto se consolida. Es que tu sufrimiento se convertirá en vehículo de reparación para muchas otras personas. Y este es el punto más importante. Y es que muchas veces las personas, cuando están padeciendo o sufriendo y se encuentran postrados en una cama, sienten que todo ese padecimiento es innecesario, que todo ese sufrimiento no sirve para nada y se pierde. Pero una vez que le ofrecemos a Jesús, todo eso cambia. Y es que cuando le ofrecemos nuestros sufrimientos a Jesús, Él se hará cargo de ello y se servirá de ello para poder hacer su obra. La verdad, hermanos, es que no tenemos ni idea de cómo Jesús canaliza nuestro sufrimiento para hacer su obra en tantas personas. Puede ser en América, en Asia, en África, puede ser en la misma calle donde tú vives o puede ser en un miembro de tu familia, pero a través de tu sufrimiento alguien puede ver la luz. Y una vez que aprendemos a ofrecer nuestro sufrimiento, ya no tendremos amarguras, desesperanza, sino que llegará a nuestro corazón la paz, esa paz que nos viene de Jesús. Todo lo que tienes que hacer es ofrecer tu sufrimiento. Y no te preocupes si no sabes cómo hacerlo. Y no tiene por qué ser inmediata la reacción. Por ejemplo, puedes decirle al Señor, Señor, a lo mejor no entiendo muy bien eso que me ha dicho sobre Manuel, pero Señor Jesús, yo te ofrezco mi enfermedad. Te ofrezco mi miedo, te ofrezco este tumor, te ofrezco mis angustias. Yo te ofrezco, Señor, esta situación y este dolor que me angustia y que ya no soporto más. Señor, toma este padecimiento, tómalo tú y encárgate de esto, porque sé que lo administrarás bien. Y con hacer esta pequeña oración y tener siempre nuestra boca al nombre de Jesús, ya estaremos ofreciendo nuestros padecimientos. Por eso, queridos hermanos, los invito a ser valientes, a tener coraje y a tomar y poner el nombre de Jesús en nuestra boca. Y asimismo también tomemos a la Virgen María y pongámosla a nuestro lado. De hecho, quiero compartirles, queridos hermanos, un mensaje que la Virgen María nos regaló con respecto a este argumento. Y es el siguiente. La Virgen María nos dijo, queridos hijos, a la cabecera de cada persona enferma, así como me postré a los pies de mi hijo Jesús en el madero de la cruz. Por eso, querido hermano, también busca a la Santísima Virgen María, porque así como ella nos lo acaba de decir, tu sufrimiento también es el suyo. La pasión de Jesús es también la pasión de la Virgen María, porque ella vivió todo ese momento. Y esa misma compasión de amor que tuvo la Santísima Virgen María postrada a los pies de su hijo, también la tiene por ti que estás sufriendo. Recuerdo una anécdota de Sor Faustina Kowalska, cuando en el claustro donde ellas vivían habían 30 religiosas, de las cuales una estaba gravemente enferma y padecía mucho, y durante una revelación Jesús le dijo a Sor Faustina, Aquella mujer que está allí postrada y sufriendo, hace mucho más por las almas que todas las otras 29 trabajando. Por eso, querido hermano, quiero que veas el valor del sufrimiento, porque cuando nosotros sufrimos, Jesús está allí con nosotros y nos apoya en su pecho, casi como un padre que está atento a los padecimientos y sufre con lo que sufre su hijo. Ese amor de Jesús se va apoderando de nosotros poco a poco, así como las olas del mar vienen y van, hasta el punto que empiezan a sumergirse dentro de nosotros. Ese amor de Jesús va penetrando poco a poco nuestra alma hasta que finalmente hallamos conforto. Queridos hermanos, lo más importante de todo esto es que si nosotros realmente aprendemos a abandonarnos en el amor de Dios, a ofrecer nuestro sufrimiento, todo nuestro padecimiento se va a convertir en una alegría. Y es este un argumento que también la Virgen María nos ha enseñado a través de sus mensajes cuando nos ha dicho, queridos hijos, que vuestro camino hacia la cruz sea un camino de alegría. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el ícono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias. 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 Gracias.